¿Eres la niña más linda, eres la más bella hoy, eres una luz que brilla más fuerte que el mismo sol? ¿Eres la niña más linda, eres la más bella hoy, eres una luz que brilla más fuerte que el mismo sol? Tu sonrisa me acompaña, donde quiera que yo voy, así nunca estoy solo, siempre estás en tu corazón. Tu sonrisa me acompaña, donde quiera que yo voy, así nunca estoy solo, siempre estás en tu corazón. ¿Eres la alegría de mis tristezas? ¿Eres la cura en cualquier dolor, eres la paz de todas mis guerras? Solo eres tú, mi gran amor. ¿Eres la niña más linda, eres la más bella hoy, eres una luz que brilla más fuerte? ¿Eres la niña más linda, eres la más bella hoy, eres una luz que brilla más fuerte? Gracias.